Más noticias. Feria Zapala Emprende. La tradicional feria acompañará a los eventos organizados por el municipio para celebrar el Día de la Tradición el próximo 10 y 11 de noviembre en el Paseo La Estación. Ya cerró el registro para que emprendedores y emprendedoras de Zapala y alrededores pudieran postular sus productos y ser parte de la convocante feria. Ante la masividad de interesados, el registro online cerró y oficializaron a 90 stands, los cuales todos cumplen con el requisito de elaboración propia y además están relacionados con la fecha en cuestión. Cada stand estará ubicado dentro del galpón de eventos del paseo, mientras que en el exterior estará a disposición de los visitantes el patio de food truck para poder degustar merienda o cena, teniendo en cuenta que la feria tendrá lugar de 17 a 0 horas, pero el resto de la agenda diagramada para tal fecha excederá esos límites. Esto se debe a que desde el municipio está previsto dar a conocer a la brevedad cuáles serán los espectáculos culturales que digan presente en esta fecha patria, sumado a la clásica peña folclórica a la que muchos vecinos y vecinas esperan con ansias. Cabe recordar que el acceso a la feria es de carácter libre y gratuito y desde sus inicios a fines de 2020 con pandemia de por medio, siempre ha sido un punto de encuentro y comercialización donde la comunidad colabora con la economía interna al adquirir productos elaborados 100% por emprendedores zapalinos. De hecho, la feria se convirtió en un faro para los productores del interior, que también han sido parte de diferentes propuestas de este estilo, acercándose hasta la ciudad y comprobando el potencial de Zapala Emprende. Pintarán una nueva estrella amarilla en Zapala. Será este sábado 4 de noviembre a las 11 horas sobre ruta 22 Subida del Capo. La simple asociación Ciudadanos de Zapala junto al grupo de estrellas amarillas Zapala invita a participar y acompañar a la familia de quien fuera en vida Francisco Daniel Pellaza a pintar el símbolo y señal vial estrella amarilla por la memoria, justicia, ley, educación y prevención. El acto se desarrollará este sábado 4 de noviembre a las 11 horas en ruta nacional 22 kilómetro 1391 Subida del Capo. Rindieron homenaje a policías caídos en servicio. Se realiza cada 2 de noviembre en el Día de los Mártires. Policías retirados y en actividad participaron de una travesía en bicicleta por toda la provincia que culminó en el cenotafio de la jefatura de la policía. Como cada 2 de noviembre en el Día de los Mártires la policía de Neuquén rindió homenaje a los efectivos policiales que perdieron la vida en cumplimiento del deber. El acto conmemorativo tuvo lugar en el cenotafio de la jefatura ubicada en la calle Lanín de la capital al que llegaron los llamados cruzados luego de realizar una travesía en bicicleta por toda la provincia. Participaron la secretaria de seguridad María Nina Domínguez, el jefe y subjefe de policía Julio Peralta y Luis Arango respectivamente, autoridades del Consejo Asesor Superior y familiares de efectivos caídos en servicio. Desde 2012 la institución realiza una cruzada homenaje en la que policías en actividad y retirados realizan una travesía en bicicleta que recorre toda la provincia. Este año los cruzados iniciaron el recorrido el 23 de octubre en la comisaría 10 de Añelo y finalizaron hoy en el cenotafio. Durante 11 días recorrieron 1.636 kilómetros conectando 26 ciudades y localidades de la provincia. Añelo, Rincón de los Auses, Butarranquil, Chosmalal, Taquimilán, Paraje Naunauco, Paraje Colipili, El Huecu, Caviau, El Honcopuelas, Lajas, Mariano Moreno, Zapala, Villa Pehueña, Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Villa Traful, Piedra del Águila, Picún Leufú, Cutralcó, Arroyito, Cenillosa, Plotier y Neuquén, Capital. Quiero destacar el homenaje que hacen ustedes los cruzados, que día tras día los recuerdan y este homenaje es el que debe seguir transmitiéndose de generación en generación en esta institución y en el gobierno de la provincia, expresó Domínguez y remarcó que el pedido de justicia debe ser una política de Estado para que aquellos que aún no la tienen tengan la justicia que se merecen junto a sus familias. Pronóstico del tiempo para el fin de semana, sábado 4 de noviembre, cielo despejado, temperatura máxima 25 grados, mínima de 15 grados, vientos a 24 kilómetros en la hora con ráfagas de 32 kilómetros en la hora del sector oeste. La presión en hectopascales 1006, domingo 5 de noviembre, cielo cubierto, temperatura máxima 21 grados, mínima de 21 grados, mínima de 13, vientos a 31 kilómetros en la hora con ráfagas de 43 kilómetros en la hora del sector oeste. La presión en hectopascales 1008, lunes 6 de noviembre, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 19 grados, mínima de 11 grados, vientos a 41 kilómetros en la hora con ráfagas de 67 kilómetros en la hora del sector oeste. La presión en hectopascales 1006. Farmacias de turno. Hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia El Maitén en Ejército Argentino 229. Y desde mañana a las 8.30 horas, Farmacia Mayhue en Avellaneda 627. Domingo 5 de noviembre, desde las 8.30 horas, Farmacia del Alto en Cristóbal Colón 824.